Si me dicen Rafaela Carrá, lo primero que me viene a la mente es Aló Rafaela, o sea el programa que tenía. El primer recuerdo es eso, mi adolescencia, cómo bailaba, cómo cantaba, era un derroche de energía, además guapísima con esos modelos que se ponía. Y esa manera de moverse tan libre, tan sensual, fue la primera. Se invitó a Roma, a su casa, a conocernos y que le contáramos la idea. Le iba poniendo las canciones, le daba play, y bueno ahora sucede esto, y sonaba tucatuca, y ahora sucede esto, y sonaba que venía al sur. Y ella se moría de risa, realmente fue, no se lo esperaba yo creo. Lo que eso, lo que no puedo creer es que ella no se esperaba que sus canciones podían hacer una película. El día que Rafaela vino al plató fue surreal, a todos nos subió la energía, como que ella tiene esa cosa natural de llegar a un lugar y despertar a todo el mundo. La verdad que es exactamente como te lo imaginan, ¿no? Hay algo ahí de decir, no defraudas. Fue bonito que viniera y de pronto sientes también mucha responsabilidad, porque a pesar de que la peli no vaya de ella, sí que va de ella, o por lo menos es con ella. Yo he crecido con sus canciones, o sea, he salido de fiesta con sus canciones, las he cantado con amigas, las he escuchado en casa, con mi familia. Es como que Rafaela es una parte de todos nosotros. Gracias.